Acá ganamos y perdemos todo. No, estoy caliente todavía. Yo creo que estamos calientes, pero espero que utilicemos eso para bien, ¿verdad? ¿Tiene respaldo a Palermo? Sí, sí. Nosotros no estamos ni planteando ningún tipo de cambio en eso. Aparte, sea cual sea, no es el momento, no vamos a ganar nada tampoco haciendo ningún, analizando ningún tipo de cambio ahora. Creo que el Profe también tiene lo mejor, así que, bueno, vamos a ir al plantel también, ¿verdad? O sea, para mí que tenemos que trabajar mucho adentro y entre todos lograr repetir eso. Tenemos que mostrar más actitud y más juego en los próximos partidos.